De chico siempre soñé con viajar a lugares remotos, realizar exploraciones submarinas, siempre movido por el deseo de la aventura. En un mundo sin internet ni redes sociales, las imágenes en blanco y negro, que yo recuerdo en color, el mundo submarino de Jacques Cousteau, el gran explorador marino, fueron para mí una fuente de inspiración e hicieron que estudiara biología marina. Un día decidí concentrar mi trabajo en la conservación de la Antártida. Así que dejé de lado mis tareas de investigador y hoy día actúo junto a otras personas como facilitador de proyectos, impulsador de iniciativas, siempre actuando de puente entre la ciencia y las políticas de conservación antártica. Y a 40 años de la mítica expedición de Cousteau a la Antártida, para mí es un privilegio poder trabajar por su conservación y hacerlo junto a referentes internacionales como es Philippe Cousteau Jr., el nieto del gran capitán, y Paul Nicklin, un renombrado fotógrafo y un gran amigo a quien le agradezco muchas las fotografías de esta presentación. Quizás muchos de ustedes tengan una especial conexión con el mar. ¿Cuántas veces se han encontrado caminando en una playa frente al mar y se han sentido felices, plenos? Yo creo que esa conexión con el mar, con el agua, sigue viva en nosotros. Y si bien como sociedad podemos estar de acuerdo en la importancia de proteger el mar, muchas veces no lo hacemos. La Antártida es el único lugar del mundo que pertenece a todos. Y quiero hacer énfasis en eso de que pertenece a todos, porque no pertenece a ningún país en particular. Y por eso todos nosotros somos responsables de lo que suceda con ella. Este es un caso único e irrepetible. Y hoy la Antártida se encuentra sujeta a dos grandes amenazas, la pesca industrial y el cambio climático. Hace 20 años visité por primera vez la Antártida y lo vengo haciendo todos los años desde entonces. Mi enamoramiento fue instantáneo. Es que la Antártida tiene una fuerza que es muy difícil de describir en palabras. No es solamente un lugar, es una forma de conectar con la naturaleza, que no es otra cosa que conectar con nosotros mismos. La belleza de la Antártida nos impacta de una manera muy profunda. Es como que rosa nuestra alma de una manera muy especial. Nos desbordan las emociones frente a esos paisajes tan hermosos. Quizás algunos de ustedes tengan una idea fantasiosa de la Antártida que probablemente no se corresponda con la realidad. Se imaginan un lugar lejano, blanco, lleno de hielo, frío, con muchos pingüinos, quizás con ballenas. Pero ¿cómo es la Antártida en realidad? Si vamos a la Antártida desde Argentina en barco, lo primero que tenemos que hacer es atravesar las temibles aguas del pasaje de Drake, que es una de las masas de agua en movimiento más grande del planeta. Las olas pueden ser tan altas que a veces llegan hasta el quinto piso del barco. Los primeros días, miremos hacia donde miremos, veremos solamente el ancho mar como único horizonte. Por momentos tendremos la sensación que estamos en el medio de la nada y la realidad es que estamos en el medio de la nada. Hasta que un día llega ese momento esperado de ver ahí, ahí a lejos, el primer iceberg, sinónimo que estamos llegando. Esa emoción es única e inolvidable. Cuando llegamos a la Antártida, lo primero que nos impresionan son las grandes montañas de más de 2.000 metros de altura, con gigantes glaciares colgantes, porque nosotros nos imaginábamos un paisaje plano, uniforme, liso. Pero la Antártida no es así. Y empezamos a ver bahías, islas, canales, y por supuesto, la cereza del postre, el hielo. Tenemos dos tipos de hielo. El hielo constituido por agua dulce, que no es otra cosa que pedazos de glaciares que caen al mar y forman los icebergs de distintas formas, tamaños, tonos de azules. Y por otro lado tenemos el hielo marino, que no es otra cosa que el mar que se congela durante el invierno y forma una capa plana. La vida en la Antártida no es tímida, explota por todos los rincones. Mieres a donde mires, ves fauna. Y así vemos distintas especies de focas, de ballenas, por supuesto, variadas especies de pingüinos y otras aves marinas. Una cosa que es muy importante de recordar, que a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del planeta, en la Antártida, toda la fauna que vive sobre la costa o en el aire depende exclusivamente del mar. Y no solamente del mar, sino que depende del krill antártico. El krill es un pequeño crustáceo que se parece a un camarón, pero no es un camarón. Puede medir hasta 6 centímetros de longitud y representa la biomasa de una especie más grande del planeta. Pero lo más importante del krill es que constituye la base de la red trófica del ecosistema marino antártico. Es decir, todas las especies comen krill o algo que come krill. La mezcla de paisajes y de fauna de la Antártida es increíble. Es que estamos frente a uno de los espectáculos de la naturaleza más increíbles. Y es importante recordar que todo este escenario natural no sería posible si no fuera por el krill antártico. Y el krill hoy se encuentra amenazado. En 1961 se estableció el Tratado Antártico. A través de este tratado toda el área fue destinada a la paz y a la ciencia. Y a nadie se le podía ocurrir en esos momentos que años después se realizarían actividades pesqueras en un lugar tan remoto e inaccesible. Pero así fue. Y hoy día el krill está bajo la presión de la pesca industrial y del cambio climático. Si bien la Antártida no es un lugar donde se produzcan grandes emisiones de dióxido de carbono paradójicamente es uno de los lugares del mundo más afectado por el cambio climático. Especialmente por el calentamiento global que lleva a una masiva reducción del hielo marino que a su vez tiene consecuencias en la vida del krill. Todo esto toma especial importancia en la zona de la península antártica. La península no es otra cosa que la continuación del continente sudamericano en el continente blanco. Es una zona rica en fauna donde se concentra el 99% de las actividades turísticas y gran parte de la pesquería del krill. Por eso es una buena noticia saber que Argentina y que Chile trabajan conjuntamente en una propuesta para crear una gran área marina protegida en esta región. Ahora, ¿cómo es esto de establecer áreas marinas protegidas en la Antártida? Es una tarea ardua, muy ardua, porque tienen que ser aprobadas por consenso, por una comisión constituida por 25 países y la Unión Europea. Y luego de largos años trabajando en estos temas y habiendo participado de numerosas reuniones de alto nivel político, me resulta claro que no se avanza en la creación de nuevas áreas por el bloqueo sistemático de China y de Rusia. Esta es una situación que estamos experimentando en los últimos 10 años. Por momentos me pregunto cuántos años más de profesión me quedan para ver todo esto concretado. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que está en juego y como humanidad hacer todo lo que haga falta para asegurar la conservación de la Antártida. Porque si no lo podemos hacer en uno de los lugares más prístinos del planeta, ¿cómo haremos con el resto? Por eso, la misión es muy clara. La conservación de la Antártida no se puede postergar y tiene que ser una prioridad en la agenda política internacional. Tienen que entender como aquellos visionarios que firmaron el Tratado Antártico hace 60 años. Tenemos que exigirles a estos líderes que tengan las discusiones importantes, que libren las batallas necesarias. las áreas marinas protegidas constituirán el acto de conservación marina histórico más grande del planeta y un importante legado ambiental para todos nosotros. Por eso, tenemos que pensar qué es lo que la Antártida requiere de nosotros y elevar nuestra voz a nivel público para exigir, para lograr el suficiente compromiso y optimismo respecto a la conservación de la Antártida. Inspirar a los más jóvenes esa es otra de las tareas importantes. No podemos seguir con los mismos paradigmas que nos llevaron hasta acá. Tenemos que encontrar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, volver a conectar con ella. Porque en un mundo donde se han perdido muchos de los grandes espectáculos naturales, la conservación de la Antártida no es una opción, es una necesidad. Y para conservar la Antártida tenemos que conservar su mar con áreas marinas protegidas. La Antártida no puede esperar. El momento de actuar es ahora. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos